A ver, ¿por dónde estoy? Ok. Pónganse pilas con esto que viene de la consulta popular, ¿ah? La consulta popular trae estas novedades, mis queridos amigos. Guillermo Lazo disfraza la autonomía de la Fiscalía con otro consejo. Pónganse pilas. En Italia también, vea. En Italia, qué bonito. El presidente Guillermo Lazo propone, en la tercera pregunta de la consulta popular, que la Fiscalía General del Estado pueda designar, evaluar y sancionar a sus propios funcionarios, alegando que el Consejo de la Judicatura entorpece el trabajo. El mandatario plantea que sea otro consejo paralelo el que tenga esta potestad en defensa de la autonomía. ¿Dos consejos son mejor que uno? Gran pregunta. ¿Está usted de acuerdo en garantizar la autonomía de la Fiscalía para que esta selección evalúe a 100 de capacite a los servidores? A través de un consejo fiscal. El pasado 12 de diciembre, cuando se presentó el pliego de preguntas para la consulta popular, Guillermo Lazo justificó la inclusión de este tema. Dotar a la Fiscalía de más y mejores herramientas para que puedan elegir a sus propios servidores y evaluar su desempeño, sin intromisiones de nadie, de manera autónoma, para que la corrupción pueda ser descubierta y se produzca una mejor justicia. A propósito de esto, creo que Diana Salazar no estuvo de acuerdo. Porque Diana Salazar dijo, ¿para qué quieren crear otro ente si lo que necesitamos es que la Fiscalía se encargue de todo? Algo así. Hasta el momento, el Consejo de la Judicatura se encarga de la selección, evaluación, capacitación y designación de agentes fiscales. Lazo propone que sea un consejo fiscal quien asuma esta competencia. Pero ¿quién controla al consejo fiscal? Sería la Fiscalía. Si es que es la Fiscalía, podría ser, ¿no? Podría ser. Para el abogado, Juan Pablo Vázquez es una autonomía a medias y crea más burocracia, entorpeciendo aún más los procesos internos. La abogada constitucionalista Jimena Rohn considera que la pregunta dista del objetivo que es la autonomía de la entidad. Porque dijo, uno de los problemas que tenemos ahora en la función judicial es el Consejo de la Judicatura, órgano que ha entorpecido y obstaculizado temas disciplinarios y de designación. Vamos a replicar lo mismo, pero ahora con un llamado Consejo Fiscal. No tiene mucho sentido. Recordó que la Fiscalía históricamente ha sido un órgano autónomo, administrativo y financiero, pero que es en la Constitución de 2008 que se crea el Consejo de la Judicatura, quien asume las competencias de designación. Entonces el problema está en el Consejo de la Judicatura. Claro. Que asume las competencias de designación, evaluación y sanción de agentes fiscales, así como la aprobación de un presupuesto de la Fiscalía, entre otras atribuciones. Antes de ese año, dijo Rohn, era el Ministerio Público quien se encargaba. Entonces, seamos claros, alguien se debe encargar. A ver, a veces yo escucho a la gente y no se terminan de poner de acuerdo. Si antes era el Ministerio Público, vino Correa, lo cambió, fue la Judicatura. Ahora lo quieren cambiar, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. No es entonces el tema del nombre de la institución porque alguien tiene que estar a cargo. Es entonces el tema de la gente. Es el tema de los funcionarios. Es el tema del que va a estar a cargo. Ok, cambiamos la Judicatura, pongámosle un Consejo Fiscal. La misma vaina. Si no cambiamos la persona, si no cambiamos de mentalidad, si no reconocemos, nunca vamos a poder solventar todos los problemas que hoy tiene la Fiscalía General del Estado. Ok. Según la propuesta de Lazo, la autonomía de la Fiscalía pasaría a ocho personas, tal como está planteado la integración del Consejo Fiscal. Lo encabezaría la Fiscalía, la Fiscal, perdón, pero no hay claridad de cómo y quién designará a los otros siete. Juan Pablo Velasco explicó que en los anexos únicamente se establece que las personas que lo conforman deben cumplir los requisitos de la carrera fiscal y no ser parte de la institución. Volvemos a lo mismo. Estamos así como en círculo vicioso. Realmente creo que el Presidente de la República nunca tuvo una claridad para cuando elaboró las preguntas. Y sigue siendo una improvisación. Para mi concepto sigue siendo una gran improvisación el tema de la consulta popular. Pérdida de tiempo, totalmente. ¿Nos tiene hablando del tema? Así es. ¿Nos tiene discutiendo? Por supuesto. ¿Va a resolver los problemas graves de la ciudadanía? No. No. ¿Qué quiere Diana Salasiano? Más plata. Hasta ahorita Diana, más allá de simplemente haberse quejado de que no hay plata para el programa de víctimas y testigos, no ha hecho un solo movimiento extremo y fuerte, porque ese es el meollo del asunto. Hoy muchas personas no pueden denunciar porque tienen miedo de que si hablan los matan. Hoy fiscales están siendo asesinados. Que ni se le ocurra a un jovencito fiscal decir, voy a ser honesto. Lo matan al día siguiente. Eso es lo que están, a eso nos están llevando. A que lo normal sea que no sea honesto. Y lo anormal sea que sea honesto. Si se dan cuenta la locura a lo que nos está llevando el presidente Lazo y todo lo que está realizando ahora con sus tonterías. Nos han llevado a ese abismo en donde el joven, el profesional, el que trabaja en fiscalía, tiene que ser corrupto para permanecer con vida. Porque si eres honesto, no duras una semana. Eso tienen que cambiar. Pero no se enredan en este asunto legal simplemente para hacer tiempo.